Hola a todos, bienvenidos a aprendermagia gratis.com Hoy estamos en un video muy especial ¿Por qué? Porque este video lo voy a hacer exclusivamente porque ustedes me lo pidieron Así de fácil Muchas personas me pidieron que enseñara este efecto Así que vamos a aprender a hacerlo Eso es un efecto que me encanta además Y antes que nada quiero decirles de donde estoy Estamos en mi vecindario, por donde yo vivo Miren lo que es este lugar Este es un parque, tenemos pila de juegos Tenemos un lago, un teatro El amanecer se ve increíble desde acá Y nada más, pájaros Vamos a aprender a hacer este efecto Es algo muy fácil, solamente tienen que agarrar energía Van a hacer así y hacen aparecer una rosa Las rosas serán a quien ustedes quieran Y seguro que van a pasar un momento mágico Les mando un abrazo grande a todos Vamos a quedarnos acá para ver la explicación Y nada más, chau Hola a todos, bienvenidos nuevamente Se me está haciendo de noche Así que vamos a hacer el video Y espero que les guste Si vamos a aprender cómo hacer este efecto Este efecto me encanta Originalmente no es un efecto para hacer con rosas Es un efecto que cuando lo aprendí Lo aprendí para hacer con lapiceras Este es un efecto que se hace con lapiceras Es para hacer aparecer una lapicera o diferentes objetos Uno de los mejores magos para mí ¿Sí? Del mundo Haciendo este tipo de cosas Se llama Rafael Baltresca Es un mago brasilero Excelente Lo he visto actuar en vivo He hablado con él He ido a conferencias La verdad Excelente mago Y vamos a aprender cómo hacer este efecto ¿Sí? La idea Lo voy a explicar en una lapicera Después vamos a pasar a la rosa Lo van a tener en esta posición ¿Sí? En esta posición Como pueden ver ¿Sí? No se ve Yo puedo estar hablando Puedo estar señalando Y en cualquier momento Puedo hacer aparecer en la lapicera La idea es tenerlo así Ustedes lo van a tener En esta posición ¿Sí? Y va a estar así Va a estar Sobre el dedo medio Y con el índice Si pueden ver ahí Lo estoy sosteniendo ¿Sí? Ahí Y van a Con el pulgar van a sujetar Para que no se mueva Lo van a tener en esta posición ¿Sí? En esta posición Luego lo que van a hacer es Van a Con este otro dedo Van a empujar ¿Sí? Van a estar así Y con el dedo Este Anular Van a Hacer así ¿Sí? Están así Y aparece Visto de frente Fíjense que Tengo un rango bastante grande Ustedes No la ven ahí No la ven ahí No la ven en la lapicera Ahí puedo mover la mano Y no la van a ver Incluso si estoy en movimiento Puedo estar moviéndome Y no se ve Cuando estoy preparado Lo que hago es Lo voy a hacer así En esta mano ¿Sí? Voy a hacer Voy a subir la mano Voy a hacer Y aparece ¿Sí? Con la mano lo que hacen es Necesito agarrar energía Cuando agarro energía Pongo la mano en esta posición Al mismo tiempo que subo la mano Junto las manos Y cuando junto las manos Ahí Ahí hago Hago el movimiento ¿Sí? Entonces hago Pac Un poco de energía Y aparece la lapicera ¿Sí? En velocidad normal Sería Mira vamos a agarrar la energía Ahí Y muy despacito Tenemos una lapicera ¿Sí? Es eso Es Junto las manos Y ahí es cuando Hacen el movimiento Es Pac Pac ¿Sí? Incluso pueden hacerlo Con dos dedos Es No sé ¿Se puede jugar con la idea? Esa es la idea Vamos a hacerlo ahora con la rosa Es un poco más complicado Porque Es grande y es roja ¿Sí? Pero Esto es fosforescente Una rosa normal También con la ropa Y Aparte Realmente van a Con la mid direction Van a jugar Van a jugar con la atención De la persona Como ustedes se lo hagan Le van a estar mirando los ojos Y van a estar hablando Entonces No No se van a fijar en este brazo Si intenten no tenerlo duro Si intenten que no quede así Relájense Bajen los hombros Si ustedes están relajados Que nada parezca que sea raro Van a tener la rosa en esta posición ¿Sí? De vuelta Así Y van a hacer Y va a aparecer la rosa ¿Sí? O sea que estoy acá Estoy así Cuidado con la rosa que se ve ¿Sí? Que estén así Van a decir Mira Tengo un regalo para vos Necesito Necesito esto Necesito algo de energía ¿Sí? Incluso cuando ustedes miran Sacan la tensión de este brazo También pueden tenerlo así Pueden tenerlo atrás En esta posición Y es menos Ah mirá Te trajo un regalo Tengo un poco ¿Lo ves? Un poco de energía Mirá Agarrás así Y así es así Y aparece Si se ve No se preocupen Porque la gente va a estar mirando esta mano Ustedes miran esta mano Las personas miran esta mano Entonces cuando suben Aparece la rosa O sea no importa que se vea Un poquito ¿Qué más? Es muy fácil hacer Es practicarlo Practicarlo enfrente al espejo Practiquen los ángulos Como pueden ver La rosa no se ve Puedo estar hablando Y aparece O sea No se ve O sea realmente Incluso pueden hacerlo Con objetos más largos En este caso Como la rosa es Es como grande Va a ser complicado Pero corten el tallo Un poco Y la idea es el efecto Que sea algo mágico Que le regalan Y es algo único Ah único por su Seguro ¿Sí? Pero la tienen así En esta posición de vuelta Fíjense que la rosa Ahí no se ve Puedo estar así No se ve Puedo estar así No se ve Espero Y hacen así Y aparece O sea Jueguen con la idea Si lo hacen así cortita Va a ser mucho más fácil Les mando un abrazo a todos Comenten por favor Acá abajo Si están en YouTube Todos los que están en YouTube Ahora mismo Hago una pausa Tienen que presionar el botón Hacia arriba ¿Sí? El pulgar hacia arriba Me dejan muy contento Y les voy a regalar una rosa No, pero en serio Presionen el pulgar hacia arriba Si están en YouTube Les mando un abrazo a todos Gracias por los comentarios Y mi novia me dice Que me estoy yendo muy largo Así que nada más Les mando un beso a todos Chao Oh, no se vayan No se vayan Algo más que me olvidé de decirles ¿Sí? A todos los suscriptores De YouTube Por favor Estoy teniendo un problema En YouTube ahora Y no soy el único Hay varias personas Cuando subo un video nuevo Muchísimas personas No reciben Como el aviso De que subí un video nuevo Así que les pido Que vayan a mi sitio Aprendermagiagratis.com Y a la derecha del sitio Van a tener para poner su nombre Y correo electrónico De esa forma Están haciendo varias cosas En primer lugar Van a tener acceso A mi boletín informativo Que siempre les mando Mails con ideas Mails con Cada vez que subo un video nuevo Les voy a mandar un mail Diciéndoles que está el nuevo video Para que lo puedan ver Van a obtener mi libro Mi manual gratis Es como convertirse En un cinturón negro de la magia Les va a enseñar Todo lo básico Y pila de cosas más avanzadas Más de teoría Cómo dominar a grupos Y mucho mucho más ¿Y qué más? Y sí Y nada más Les voy a mandar accesos Ah Y trucos exclusivos Van a tener acceso A videos exclusivos Solamente Pero están suscriptos A mi sitio web Si no están en YouTube No están en ningún lado Así que les mando Un abrazo grande Por favor comenten Y nada más Les mando un abrazo grande A todos Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!